Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal del Menda 12. Vamos a continuar y a rescatar el Skyrim, que lo teníamos un poquito abandonado. No penséis que porque haya tiempos de juegos que no se juegan, van a caer en el olvido. Simplemente que como se dio novedades y a todos nos gustan las novedades, vamos a ir mirándolas. Vamos a ver, que no me acuerdo lo que teníamos que hacer, la verdad. A ver, alto nivel, objetos, mapa, a ver, con este se espera, vale. Hoja de la oscuridad, teníamos que ir aquí, es posible, es posible, sí, sí, sí. Tengo un cardón. Empezamos. Pues yo, pues en el guerrero, pues en el monte. Vamos a dejar cositas. A tuernos. No, no, no Ahora venderemos Si, eso Si, ¿verdad? Que velo Arboleda de Cainz está por aquí Puedes viajar conmigo o podemos separarnos y vernos allí Tú decides Si voy a este ritmo, vale ¿Qué pasa? Arboleda de Cainz Allí hay un túmulo antiguo Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo La piedra de dragón era un mapa de los antiguos túmulos de los dragones He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro Parece que avanzan desde el sureste, en las montañas Geralt, cerca de Riften Si el patrón se cumple, el que está cerca de Arboleda de Cainz será el siguiente La facción que gobierna el dominio de Altner No hay peor enemigo para la humanidad en Tanriel El imperio casi no... Les hicimos daño en el pasado y tienen buena memoria Sigamos adelante Venga, tira aquí No sé qué recuerdo yo Qué rayada se ha quedado Esto ha dado bombas, ¿eh? Esto está aquí Esto está aquí Recuerda, no buscamos problemas Hemos de llegar a Arboleda de Cainz lo más rápido posible Saludos, hermana El mejor es Cuba El azúcar lunar más dulce A un precio justo, claro El azúcar lunar más dulce Espero que tengas sangre de bravo, la verdad De pronto me despedirás ¿Qué coña? ¿Para qué me haces ir ahí? ¿Qué de puta? ¿Para qué me haces ir ahí? El azúcar lunar más dulce ¡Hehe ¡No es! Perfecto Perfecto douce Trabajo 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 Vale. Esto va a quemar detraso. No recuerdo como se ve. No, pero ya ni como se apuntaba. Pues vale que no, nos detengamos. Puede que muramos, pero al menos saldré de cauce buscoso. No creo que yo esté hecha para la vida, tranquila. A ver si te aclara ya. ¿En serio? No me acuerdo de nada como se abría el menú. Mierda. Hostia puta, que animado. No hay demasiadas cosas para correr. Vamos a ver si se abre el comentario. Mira, que animado. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Tanto estoy, eh. Bien. Bien. ¿No puedes acertar? Ya. Gracias. ¡Vamos! Se ha visto, ¿verdad? ¡Oh, qué culo! ¡Vamos por abajo! ¿Estás tú? Está más tonta que la madre que la parió. No hay una mujer que hacia León. A tercera orla emba 他mente en de Groz. E lo escuchamos, ¿no? Estás contando este hízer al lado, este híter. Estás limpia no saber qué haríamos de encontrarles. ¡Vamos! ¡ belum! ¡Vamos! Está ventilando la 못 inscla de la Casa Pendeja. ¿Vamos? Recuerda, no buscamos problemas, que hemos de llegar a Arboleda de Cainz lo más rápido posible. Es un nido de bandidos, pero también el camino más corto a Arboleda de Cainz. Igual tenemos que matar a algunos. No hay problema, aunque yo me cargué uno. ¿Cuánto? Dos por favor. Vamos por aquí. Sí, está claro, sí. Dudo que los Talmors sepan nada de ti, así que al menos deberíamos alejarnos de ellos. Esta vez para abajo. Esta se le da mucha pinta, así que yo también. Madre mía, qué caminada tú. En el momento en el momento en el momento en el momento debemos que los Tainz nos tocamos. Vídeo 1, 2, 2 Aquí, vicio. Todas las 2, 3, 4. ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? ¿Quién te ha preguntado? Mejor que no nos separemos. No quiero que te maten antes de que lleguemos allí. ¿Quién te ha preguntado? 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 ¿Qué caminata? ¿Qué caminata? ¿Quién te ha preguntado? 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 ¿Ve? ¿Se me van a quitar la ropa? ¿Ve? ¿Ve? ¿Entra en bucle? Esto va a despertar. ¿Ve? 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 Ah, va. Vámonos. 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 ¿Ve? ¿Tú? ¿Ve? 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 Ya, ya, ya. Mejora mierda Vamos a ir a la izquierda. 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 Allá tiene que ser. ¿Qué hay que dar? ¿Qué hay que dar ahora? ¡No! Hasta que aquí amanezca Mucho mejor Ah, sí Ah, qué verdad No me acuerdo Caguen, caguen A ver Ah, por acá Nunca Te vayas, cabrón No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 Oh, mira que es pequeñito el campeón, eh. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Durante los últimos 200 años hemos buscado al siguiente sangre de dragón para guiarlo y protegerlo, como juramos hacer. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.